¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? La campaña ufera es que la educación nacional no hace lo que hace, no estamos apuntados, no estamos apuntados, bueno, ahí vamos, ahí vamos, vamos a tener conas de pan, y pues bueno. Pues muchísimas gracias por estar aquí, me da gusto ver a panistas, me da gusto ver a ciudadanos. Un plan por el cual van a tener manutención durante todo su embarazo, van a tener acompañamiento del hospital para dar a luz a estas personas, y también van a tener tres meses de gracia para tener contacto con su bebé y que también podamos proporcionarle un empleo. Y si después de todo esto que se les dé, ellas bien deciden no conservar a su bebé, tendrán la opción de darlo en adopción, pero lo que no podemos es darles única y exclusivamente una opción. Esta es una opción diferente y además en la que quiera optar por interrupción de embarazo, seremos respetuosos, como lo hemos dicho, de lo que ya está aprobado en el Distrito Federal. Gracias.